Revelan que es un mercado poco informado, es un mercado que no entrega información de calidad, es un mercado en definitiva que abusa de los adultos mayores en situación de necesidad. Un adulto mayor en Peñalolín que pidió un préstamo a una caja de compensación, 300.000 pesos y tiene que pagar, escuchen bien, en 84 meses, es decir, 7 años, 12.000 pesos mensuales con lo que hace un total de 900.000 pesos. Es que la capacidad de ahorro, la posibilidad de pedir créditos en un mercado que abusa de los adultos mayores requiere una regulación. Por eso es importante, tal como lo señalaba el diputado Espejo y el ministro de Economía CESP, precisamente aumentar las facultades del CERNAC, esperamos que el Senado no cercene lo que se avanzó en la Cámara de Diputados y finalmente invitar a los otros organismos reguladores que tomen cartas en el asunto y puedan regular un mercado que hoy día está absolutamente desregulado y abusa de los adultos mayores.